Como Presidenta de Loterías de Puerto del Estado, quiero abrir este acto mostrando nuestra solidaridad y nuestras más profundas condolencias por la víctima del atentado de la hija. Quizás no sea el mejor día para presentar nuestra campaña de Navidad, pero nunca nos van a marcar las hacendas. Por eso, os pido para ello que guardemos un minuto de silencio. Gracias. Buenos días a todos. Especialmente a los medios de comunicación aquí presentes, colaboradores imprescindibles que siempre han hecho nuestra llamada. Gracias por acompañarnos una vez más en esta mañana tan especial. Hoy es un día de gran emoción para todos. Para todos los que formamos parte de los 10 días de Acuesta de Vista, porque presentamos el sorteo extraordinario de Navidad de este año 2015. Y, por tanto, la campaña que lo apoya. Esta presentación es, junto con el 22 de diciembre, día del sorteo, el acontecimiento más importante del año para todos nosotros. Hoy quiero compartir con vosotros el orgullo de tener el sorteo de lotería más importante del mundo. Un sorteo único y sin lugar. Como presidenta de esta institución, recibo la admiración de numerosos responsables de instituciones internacionales o de otros países por el fenómeno social que supone nuestra lotería de Navidad. Felicitación que hoy os traslado para poder compartirlo. Y es que la lotería de Navidad es una tradición muy nuestra que no se da en ninguna otra parte del mundo ni en ninguna otra época del año. Es más, quiero compartir con vosotros que incluso alguno de estos responsables me confiesa que les encantaría poder contar con la fórmula de este fenómeno social de tanta trascendente. Nuestra fórmula es el que es un éxito popular compartido durante más de 200 años. Los elementos que la forman son de sobre conocidos por todos nosotros. valores y sentimientos tan importantes como la tradición, la alegría, la emoción, el cariño popular y el valor de compartir con nuestros seres queridos desde la ilusión del número querido hasta la celebración del número premiado. Año a año, generación tras generación. Y quiero hoy agradecer especialmente a la Sociedad Española que siga confiando en nosotros. Cada año, con la intensidad y emoción por la que todos sienten y viven la lotería de Navidad a la que han hecho parte de su propia historia, de su propia vida. Quiero agradecerles en definitiva que gracias a ellos siga siendo una celebración de todos que inaugura la Navidad y llena de alegría los pueblos, los barcos, las calles, las tiendas, los bares, las familias, los grupos de amigos y de compañeros de trabajo. Hablar de este sorteo desde nuestra casa, desde Loterías, es como decía, hablar del día más importante del año por su significado, por sus cifras, por la expectación que se suscita, por el esfuerzo y la ilusión que ponen en su preparación todos y cada uno de los que forman parte de Loterías. Cada 23 de diciembre empezamos con ilusión renovada a preparar el sorteo del año siguiente, un laborioso trabajo de meses para garantizar que ese día todo sea un éxito. Grandes emociones y también grandes cifras rodean a este sorteo tan querido y tan nuestro que quiero compartir hoy con todos vosotros. En total, en el sorteo de Navidad de 2015 se encontrarán en circulación 160 millones de décimos, es decir, 160 series de 100.000 números cada uno. La emisión asciende a 3.200 millones de euros repartiéndose en premios el 70% de la emisión, es decir, se repartirán 2.240 millones de euros en premios. Repito, el sorteo repartirá 2.240 millones de euros en premios. Serán más de 24 millones de premios entre los que destaca, como no, el premio gordo, con 4 millones de euros por serie o lo que es lo mismo, 640 millones de euros en el total de las 160 series de las que costa el sorteo. Y si hablamos de ventas, solo recordar que la magnitud de la cifra que el año pasado se facturó 2.471 millones de euros, lo que supuso un aumento del 4.64 con respecto a la venta del año anterior. El sorteo de Navidad sigue así manteniendo su liderado como el más importante del año, representando el 29% del total de la facturación de loterías aportadas del Estado. Estos números son un reflejo de una realidad intensa y sentida que comparte con la Navidad su esencia. Y siempre en torno a la lotería de Navidad, la idea de compartir. De jugar juntos. Si nos toca, nos toca a todos. Amigos, familia, compañeros, vecinos. Y lo celebramos juntos. Es una alegría compartida que inunda España el 22 de diciembre. Porque en la lotería de Navidad, el mayor premio es compartirlo. Y este claim, el mayor premio es compartirlo, sigue siendo el mensaje principal de nuestra campaña. Y desde esta afirmación tan potente y tan de verdad, vamos a contar una preciosa historia que refleja el anhelo humano de compartir. Un anhelo presente en todos nosotros, incluso cuando estamos solos, aislados o sin posibilidad de compañía. Por eso, volvemos a ofrecer una campaña de personas que conviven y sueñan con sus compañeros, amigos y seres queridos. Basada en la bondad, en la generosidad, en la grandeza de los pequeños detalles que muestran lo mejor de las personas y de nosotros mismos. Esta es una forma de ser y de estar que compartimos como institución. Y es que, como decimos en loterías, la lotería siempre toca. Bien sea a través de los premios que se reparten, o de la aportación de loterías a los presupuestos generales del Estado, o bien directamente a través de nuestro compromiso social con los distintos proyectos con los que colaboramos, con el Deporte Olímpico, Paralímpico, la Asociación Española contra el Cáncer o Cruz Roja, entre otros. Quisiera decir también que el valor de compartir está presente en nuestro gran capital humano, formado por todas y cada una de las personas que componen loterías. Y por una red comercial compuesta por 54 delegaciones comerciales y más de 10.400 puntos de venta que trabajan día a día por hacer llegar a todos sus sueños a través de los números de la lotería de la vida. En definitiva, presentamos hoy un sorteo y una campaña basada en valores universales con una emocionante historia de la vida. Me atrevo a decir que esta campaña, por su delicadeza visual y por su historia, va a hacer que nos emocionemos una vez más con la lotería de la vida. Pero para contaros la campaña, presentarla y desvelar sus detalles, le doy la palabra a Juan García Escudero, director general creativo de Leoprimer, la ciencia creativa de la campaña que también realizó la laureada campaña del año pasado. Muchas gracias a todos una vez más por acompañarnos. Gracias.